Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a un video más de La Cocina Web. Darryman desde el lado del Bonitillo, junto a la Bonitilla, les venimos a informar una nueva noticia. A la verdad mi gente que el mundo se está dominicanizando, como diría Manolo Zuna, y no precisamente por cosas positivas, si se podría decir. Pues resulta que en Puerto Rico se están haciendo pares clandestinos, aparentemente, según lo que dice esta información. Y es tanto así que el cantante de música urbana Farruko, en conjunto de Randy Nota Loca, Rafa Pavón, Raúl Alejandro y hasta la cantante Rosalía, están siendo investigados bajo los oficiales estatales y federales de Puerto Rico, debido a que supuesta y alegada hicieron un concierto organizado por Farruko de manera clandestina. Ese concierto, para darle el dato preciso y completo, se llevó a cabo el pasado lunes de esta semana. Sería el lunes 27 de diciembre, en el residencial público mejor conocido como Virgilio Dávila, que pertenece a Bayamón, en donde se presentaron los artistas que antes le mencioné. Pues, ¿qué pasa? Que supuesta y alegadamente, según dice este dato y esta información del periódico, para ser exacto, el vocero.com de Puerto Rico, Farruko, quien era el organizador de dicho evento, debido a que él es nativo de ahí, de Bayamón, era el encargado, el organizador y el que invitó a todos esos artistas. Según dice aquí la información, fuentes del grupo de investigadores compuesto por fiscales del Departamento de Justicia, inspectores de salud, oficiales del negociado de la policía, bueno, etcétera, 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 cuestionarán a Farruko, quien aparentemente contrató, dice la información, a los artistas, músicos, guardias de seguridad, de manera ilegal y que también, según dice esta información, los guardias portaban armas largas y hasta la compañía que instaló letrinas portátiles, o sea, que Farruko habría sido el encargado de contratar a todo ese conglomerado de personas. Entretanto, las autoridades federales, y escuchen bien porque en este caso nada más no le va a picar a Farruko, ese fly no le va a picar a Farruko nada más, las autoridades federales también se encontraban revisando la visa otorgada a la española Rosalía para residir en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, y si hubo algún pago de impuestos al servicio de rentas internas federales por su presentación en Puerto Rico, no tan solo a Farruko por la organización clandestina de ese evento, sino que van a investigar si Rosalía pagó los taxes, los impuestos correspondientes por su presentación en Puerto Rico. El grupo de investigadores, dice la información, realizará una reunión para delinear estrategias, mientras que un grupo de agentes se encontraban citando a distintas personas que estuvieran vinculadas en el evento, o sea, que no solamente los artistas tienen que comparecer. Al menos seis guardias de seguridad privados ya fueron identificados, indicó, o sea, indicó la información. Rolando Santa, el productor de espectáculos que el pasado lunes se desvinculó de la organización de la fiesta en el residencial Vigilio Dávila, en Bayamón, ha sido, o sea, aquí dice que mediante videos que se colgaron en las redes sociales, hay unos individuos disparando al aire, utilizando rifles de asalto, y el productor Rolando Santana fue entrevistado ayer martes, oigan esto, hasta disparos de alma larga al aire hubo en ese concierto, supuestamente. Según fuentes policiales, Santa, o sea, el productor que se desligó del evento, recibió acercamientos de personas vinculadas a Farruko para que participara en la producción del evento. Farruko, ya ustedes saben que en el 2011 fue setenciado mediante un caso federal en donde, ustedes saben que no declaró 51,800 dólares que se había ganado de dos fiestas en República Dominicana, y ustedes saben, o para lo que no saben, en Estados Unidos, un peso que usted se gane es un peso que hay que declararle a la IARES, o si no, la bonitilla se va a enojar y el video se va a acabar aquí mismo. Nada, lo voy a dejar hasta aquí, esperemos que Farruko salga de eso, que se aclare todo, o si no, tanto él como todos los artistas que cantaron ahí van a tener un fuerte problema con el gobierno estatal y federal de Puerto Rico. Esperemos que sí, que Farruko haya tenido su permiso reglamentario, y que no se trate de una fiesta clandestina como la que se hace en mi querido país, República Dominicana, que de eso es que están acusando a Farruko y a todos los que estuvieron presentes en dicha fiesta. Esperamos desde aquí, desde la cocina web, tanto el bonitillo como la bonitilla que está medio aquí ya, no sé por qué, porque ya se bebió como cuatro onzas de leche, pero ahí está, ¿qué quiere más? Les deseamos buena suerte a todos los afectados. Síganse suscribiendo por ahí debajo mi gente, comenten, compartan, denle like, pero sobre todo me dice la bonitilla que les diga a ustedes que activen la campanita, ella me dijo que ustedes no están activando la campanita, así que metan mano y denle like a todos los videos. Bonitillo se despide mi gente, ya ustedes saben que me quito. ¡Gracias!